¿Qué es el talento? ¿Qué es el talento? La gente realmente no mira más allá. Cuando la gente ve a alguien haciendo algo bien, que hace algo bien, normalmente dicen, esa persona es talentosa. Por eso puede hacer lo que hace, porque tiene el talento. Nació con el talento. Pero esto no es cierto. Tú no naces con talento. Algunas personas sí nacen con una facilidad de hacer otras cosas más rápido que otras. Pero todos nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Todos pueden, por ejemplo, producir un track profesional y pueden llegar a ser firmado por cualquier disquera que tú quieras. Y puedes llegar a ser el mejor pianista, el mejor guitarrista, el mejor de lo que tú quieras. Tú puedes realmente llegar a hacer eso. La gente es muy superficial hoy en día y solamente ve los logros de una persona, ve solamente el éxito. Esta persona pasó por una etapa de entrenamiento, de estudio, de teoría y práctica para poder llegar a tocar el piano así. Gracias a la pasión que tengo que no me dejó rendirme, he logrado saber todo esto que sé hoy en día. Y esa curiosidad aún la tengo porque sigo aprendiendo cosas todos los días. Si ustedes realmente tienen la pasión por ser productores, por la música o por cualquier cosa, ustedes realmente van a seguir adelante. No se rindan, tienen que perseverar. Las cosas buenas van a llegar cuando tú estés listo. Hay un dicho que me gusta mucho que dice, el maestro aparecerá cuando el alumno esté listo. La verdad del talento, de la palabra talento es estudio, práctica y experiencia. Cuando tengas esas tres cosas, tendrás lo que la sociedad le llama el talento.